El distrito está desarrollando con USAI, la agencia de cooperación del gobierno norteamericano y con la Organización Internacional de Migraciones, un proyecto que se llama Un Empleo, Una Esperanza de Paz que ha logrado que varios cientos de desmovilizados en el distrito sean acogidos como trabajadores de grandes empresas del distrito. Con eso se resuelve el problema de inserción social de ellos y de sus familias. En el distrito hay 7.000 desmovilizados y con su grupo familiar suman aproximadamente 21.000 personas. Secretario, y en ese orden de ideas, con este proceso de paz que comienza, ¿el distrito obviamente estaría dispuesto a seguir recibiendo este tipo de personas insertándolas laboralmente? Sí, por supuesto. Una vez se suscriba el acuerdo de paz, el problema principal para el país se vuelve el de resolver la forma como las personas que están en la guerra se integran en la vida cotidiana, sobre todo en las ciudades. Y ese problema tiene que ver fundamentalmente con el trabajo. Habrá algunos menores que deben estudiar, pero la mayor parte de ellos deben encontrar trabajo. Solamente si la sociedad resuelve ese problema de que 20.000 o 30.000 personas que tienen esta característica de venir de la guerra logren encontrar un trabajo digno y estable, tendremos la esperanza de una paz consolidada. Hablemos de otro tema, Secretario, el tema de seguridad en la séptima. Anoche usted se pronunciaba frente a un estudio que hizo FENALCO Bogotá al respecto. Sí, dijimos que según los datos de la Policía Nacional, desde cuando empezó a funcionar el programa de peatonalización de la carrera séptima completa, no ha habido una sola denuncia por hurto en ese tramo. Lo cual implica que la seguridad ha mejorado gracias a que se ha diseñado y aplicado un dispositivo especial en la séptima peatonalizada. Secretario, en el tema de desmovilizados hablamos de 7.000 personas aquí en Bogotá, pero ¿de pronto en qué localidades están ubicados o cuántos han vuelto otra vez? Sí, 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 sí. Exactamente, sí. Es muy importante, hay un estudio que indica que una gran parte de ellos reciben propuestas para realizar actividades delictivas, para participar en extorsiones, en sicariatos y en otras formas de delincuencia. Ellos, los desmovilizados, residen en las localidades más grandes de la ciudad, son naturalmente gente pobre, que se ubica en Kennedy, en Suba, en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Usme. Mil de esos 7.000 entraron a este programa de Un Empleo, Una Esperanza de Paz y se ha logrado resolverles la necesidad de trabajo a 500 de ellos. Nosotros tenemos el cálculo, el estudio de aquellos que han recibido ofertas de delinquir. Apenas un 4% confiesan este estudio que ha aceptado ofertas para realizar delitos. Vienen de todo el país y son fundamentalmente de las FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Ese número de desmovilizados aumenta año tras año? ¿Y qué daño por la población ha tenido? Ha tenido picos, desde luego que hubo un pico con la desmovilización de los paramilitares y hubo unos picos en el gobierno pasado con el programa agresivo que se hizo para que las personas desertaran de las FARC. Ahora debe haber, si el proceso de paz fructifica, vendrá un flujo muy grande de desmovilizados y lo que queremos como distrito lograr es que ese flujo sea organizado, sea institucional y que esta gente venga a una sociedad que la acoge como un grupo, que los acoge como un grupo que hace dejación de un pasado violento e ingresa a una vida de paz. Secretario, continuan las críticas hacia la administración institucional y a la reserva más por el tema de aseo. ¿Qué como secretario de gobierno piensa del tema? Pienso muchas cosas, pero no soy el responsable del aseo. El responsable en este momento es el director de la UAES y el gerente de la empresa de Acot y Alcantarillado de Bogotá. Pero secretario, cuando usted estaba ahí como director de la UAES, ¿tenían un proyecto totalmente diferente al que pretenden hacer ahora? No, el proyecto sigue el mismo porque es una orden de la Corte Constitucional. Yo presenté a la Corte Constitucional el plan de inclusión de la población recicladora. Ese plan es un conjunto de actividades detallado, meta por meta. Estamos esperando que el Consejo de Bogotá apruebe la adición presupuestal para que se pueda cumplir lo necesario este año. Y ese plan es la guía de organización del servicio de aseo en Bogotá. Una orden directa, específica, concreta de la Corte Constitucional. Secretario, de estos 7 mil desmovilizados, ¿cuántos son mujeres o menores? No te puedo responder en este momento el dato, pero nosotros tenemos los estudios específicos. Bueno, secretarios... Sí, naturalmente, pero yo creo que debemos evitar cualquier posibilidad de que se estigmatice a la población desmovilizada como la causante de situaciones de inseguridad en el distrito. No creo que ellos incidan más que lo que lo hacen otros grupos poblacionales. Nosotros asumimos los desmovilizados de Bogotá y por ellos podemos responder con éxito. Ese programa funciona bajo la dependencia de la Secretaría de Gobierno y tiene recursos apropiados desde hace varios años en el presupuesto distrital. Secretario, sobre... ¿Cómo está la improvisación para el Halloween, como usted decía ayer? ¿Cómo está la improvisación para el Halloween para la próxima semana? Va muy bien y se ha hecho con bastante tiempo. ¿Qué hay para eso día, secretario? Un dispositivo de seguridad que abarca toda la ciudad, porque en estos días de celebraciones colectivas, la afluencia de miles de personas al espacio público, a las calles, y el consumo de licor o de sustancias psicoactivas, hacen que se vuelvan días particularmente difíciles para la seguridad. Entonces, hemos diseñado un operativo con la Policía Especial para ese día extremar controles y se ha enunciado la medida de protección a los menores. ¿Cuándo será el 31 y de qué horas a qué horas? El 31 después de las 11 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!